Todos los tipos de montacargas requieren de alguna forma de entrenamiento y práctica para ser utilizados de manera eficiente y efectiva. Esto es verdad para el flexi también. Es sencillo aprender a operar un flexi. Aquí se muestra un sencillo resumen de los pasos básicos requeridos para almacenar y retirar cargas con un montacargas flexi. Mano izquierda en la manija del volante, manejar hacia adelante. Continúa avanzando por el centro del pasillo mientras avanza hacia la carga. Al aproximarse a la carga, dirige el montacargas al lado opuesto del pasillo, dejando aproximadamente 15 centímetros entre el rack y el montacargas. Conduzca hacia adelante hasta que la parte delantera del neumático frontal esté a la misma altura que el centro del pared a manipular. Gire la parte delantera del montacargas 90 grados sin avanzar. Utilice las tres funciones hidráulicas del mástil, elevar, inclinar y desplazador lateral cuanto sea necesario para estabilizar la carga. Conduzca hacia adelante mientras gira las horquillas en dirección al pallet. Maneja en reversa mientras gira el volante para sacar la carga del rack. Cuando el pallet ha librado el rack, puede salir del pasillo y hace en reversa o hacia adelante. Cuando domine estos sencillos pasos, favor de contactarnos si necesita algunos consejos adicionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!